Mini abismo negro es el nombre de anillo de un mexicano luchador enmascarado que trabaja en la mini estrella en la división de triple a mini abismo es un antiguo de los dos veces campeones mini estrellas nacionales de méxico y la corriente de mini estrella de triple a mundial es el único luchador para mantener los dos títulos el verdadero nombre de mini abismo negro no es un asunto de interés público como es a menudo el caso de los luchadores enmascarados en méxico donde su vida privada se mantiene en secreto para los fanáticos de la lucha trabajando en la división mini no significa automáticamente que tiene la enfermedad de enanismo como varios luchadores cortos trabajan en la división mini incluyéndolo el mini abismo negro hizo su debut en el año 1992 y trabajó durante un par de años en diversas promociones locales de lucha libre profesional antes de ser firmado por triple a en 1996 en triple a se convirtió en parte de su floreciente mini estrellas y se le dio el carácter de mini caris la momia una mini versión de caris la momia cuando caris la momia fue re envasado como la parca junior mini caris la momia no tenía mucho sentido manteniéndolo fuera de los espectáculos hasta que triple a podría crear un nuevo personaje para él cuando triple a comenzó a cooperar con la wwf en 1997 varios luchadores mini de triple a fueron convertidos en versiones en miniatura de luchadores de la wwf en este caso mini caris la momia fue sustituida por mini goldust una mini versión de goldust completa con traje de oro pintura en la cara y una peluca rubia como mini goldust se asoció principalmente con luchadores mini wwf mini vader y mini humanidad el trío se unió en 1997 en rey de reyes derrotando al equipo de la parquita segunda max mini y super muñequito mini goldust también luchó partidos en américa del norte sobre los eventos de la wwf se asoció con mascarita sagrada para derrotar a la humanidad mini y mini vader en 1997 en el programa de row is war en junio mini goldust compitió en la triple manía 5 para eventos perdiendo con octagoncito la parquita y un tercer miembro no identificado en la una lucha en la que se asoció con la humanidad y mini pentagoncito dos días más tarde se asoció con humanidad y mini pentagoncito una vez más perdiendo contra chivita rayada mini cibernético y octagoncito en 1997 el fundador de triple a antonio peña creó el personaje abismo negro para el luchador andrés palomeque y durante el primer año se convirtió con un gran éxito rudo cuando la relación de trabajo con el wwf a finales de 1997 terminó peña decidió volver a empaquetar los luchadores mini convirtiéndolo en mini goldust a mini abismo negro asociándose así con el abismo negro mini abismo negro hizo su primera aparición característica de presentación el primero de marzo de 1998 donde se asoció con la mini electroshock mini psicosis para derrotar al equipo de la parquita mini descubrimiento y octagoncito en la cartelera de 1998 en rey de reyes en el mismo año mini abismo negro fue derrotado por octagoncito para ganar el campeonato mini estrella nacional de méxico su primer título de lucha libre profesional en esta ocasión dos días después de su victoria por el título mini abismo negro se unió a abismo negro y electroshock perdiendo con octagoncito octagon y pentagon en la cartelera de triple manía 6 durante este tiempo también se convirtió en un miembro de la lucha libre latina la triple l un grupo que fue dirigido por el abismo negro en 1999 octagoncito recuperó el título nacional mexicano mini estrella después de varios intentos fallidos de recuperar el título mini estrella triple l decidió crear su propia versión el campeonato mini estrella de la triple l y nombrar a mini abismo negro como campeón en el año 2000 octagoncito derrotó a mini abismo negro en la cartelera de triple manía 8 en una lucha donde ni el título estaba en juego a principios de 2001 mini abismo negro perdió el título triple l contra mascarita sagrada que siguió la victoria del título por tirar el cinturón de distancia declarando que el título triple l ya no estaba activo a finales de 2002 mini abismo negro y abismo negro se unieron para ganar el primer campeonato de equipo de triple a se convirtió en el campeón mini estrella nacional de méxico en dos ocasiones tras vencer a mascarita sagrada sostendría el campeonato durante nueve meses antes de perderlo de nuevo contra mascarita sagrada en 2004 en 2007 mini abismo negro viajó a japón junto con una serie de luchadores de triple a trabajando en un triple a en colaboración con la empresa noa donde se asoció con ministeria perdiendo con octagoncito y mascarita divina más tarde en triple a se unió con mini psicosis y ministeria para crear los mini vipers en búsqueda de derrotar a cualquier equipo de etiqueta mixta en la tres veces estelar durante una lucha resultó lesionado y tuvo que pausar su carrera actualmente se dedica a luchar en las promociones independientes dejando en claro que sigue perteneciendo a triple a aunque ya casi no se le vean los cuadriláteros